Queridos amigos, soy un desgraciado y en este vídeo vais a ver por qué ¿Qué es esto? Me cojo de la cabeza y me voy bien Bienvenidos a un nuevo vídeo de Fórmula 1 Pero que más allá de que sea de Fórmula 1 Yo creo que es un vídeo que me representa Porque durante los años habéis visto que soy un fail Que siempre me pasan cosas Y de verdad que lo que vais a ver hoy Muchos sabéis que hay una competición que organiza Ampeter Es un mundial de Fórmula 1 online con streamers Y básicamente todos los gran premios, los circuitos que se corren en la vida real en la Fórmula 1 Pues nosotros los corremos en el juego Y yo corro con esta preciosidad ¿Habéis tenido algún vídeo aquí en el canal? Hace poco hice mi primer podio Y eso fue una locura ¡Vamos por favor! ¡Vamos! 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 ¡Mi primer podio en el mundial! ¡Viva Dios! ¡Mámame la verga, cabrón! ¡Mámamela! Pero a esta carrera yo venía mentalmente tocado Porque efectivamente en... ¿Me acaba de hablar un chaval por el chat diciéndome Gref Calvo? ¿Cuando estoy grabando este vídeo? ¿A la una y media del mediodía? ¡No! Resulta que en el anterior Gran Premio de Bélgica Hice mi primer DMF Gref, yo no entiendo de Fórmula 1 ¿Qué es un DMF? Esto es un DMF Madre mía, madre mía Ya... Que se mata No puede ser ¿Estás bien? Ha sido un golpe feo Apaga el motor y espera a los comisarios Ah, pero ¿en serio? Gref, pónese del título ¿Vas? ¿Quieres un desgraciado? ¿Vas de fail? ¿Y te has ido ahí por un fallo tuyo? ¿Por eso eres un desgraciado? No, tranquilo ¡Tranquilo! Que estamos comenzando este vídeo Después de tremendo accidente Tocaba correr el Gran Premio de Holanda De Países Bajos Yo venía con la mejor mentalidad Para daros a todos vosotros El resultado que os merecéis del Team Red Bull Y empezaron a suceder una serie de cosas maravillosas La suerte, chicos y chicas Estaba de nuestro lado Y aquí estamos De nuevo Con el Mundial De Fórmula 1 Versus Streamers And Peter Mafioso Este soy yo alegrándome de que uno de mis rivales más directos DJ Mario No iba a poder jugar ese día Y por lo tanto le iba a recortar puntos Hoy no está DJ Mario porque está en Londres masturbándose En su sustitución está Miguez Pero si no me equivoco Los pilotos sustitutos And Peter puso la norma De que no puntúan por el que sustituyen Si eso es verdad Es una gran oportunidad para meterle puntos a DJ Lloros Este también soy yo Feliz porque teníamos nuevo emote Y nos iba a dar la mejor de las vibras Mira, 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 mira El Grecox El Grecox Me parece una polla Miradlo Qué barbaridad de emote En directo Mundial de Fórmula 1 Voy a darlo todo Os lo juro Va por vosotros Entrad y animad Con el nuevo emote Vamos a ello Aquí me tenéis incluso poniendo la cámara De una manera imposible Para tener la mejor calidad El mejor plano Y va a ser un gran día Para poner la cámara tocha Tiene que ser de la siguiente forma Espero de corazón no romperme Y el trípode me lo puedo traer por aquí Lo que pasa es que a lo mejor no veo el chat Mierda Mierda, ya lo he roto No, no, no se ha roto Madre mía Lo estoy rompiendo Lo estoy rompiendo Lo estoy rompiendo, chicos Muchísimo mejor, ¿no? Que la cámara desde arriba y todo Esto ya es nivel, nivel cabrón Bueno, este simplemente es Agustín Siendo Agustín 51 Mila, sé ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! El día de la carrera Pintaba tan bien Que nos acompañaba De jefe de equipo Un piloto profesional De Fórmula 1 Y Esports Yo estaba flipando A ver, Samu, cuéntame, tío Eh... Presiéndamelo, Rotren ¡Coño! Samu Corredor de Esports Español Y corre para el pin Como el nano Tenemos aquí, digamos Al Fernando Alonso Del Fórmula 1 Tú sabes de estadísticas Que si hay 300 estrategias En esta carrera Él se las sabe todas ¿Cabe la posibilidad De que después de la carrera de hoy No echemos de menos Nunca más a Jorbas? Eso es difícil Es decir, tío A ver, mejor Bueno, vamos a echar de menos, chicos Claro que sí Y con todas estas buenas señales Llegó el momento De la clasificación Y la carrera Llegó la Q1 Donde solo pasan Los 15 pilotos Con mejor tiempo A ver, voy a hacer lo que pueda En esta primera vuelta, chicos Porque literalmente Vengo drogado ¿Vale? Vale, 12-6 Oye, ni tan mal, eh Está bien Yo creo que este tiempo Nos valdrá para pasar A la Q2 Pero necesito practicar más Y esto se puede mejorar mucho Era el turno de la Q2 Donde tan solo clasifican Los 10 mejores Se te va a ir perfecto El rebujo Siento que no ha sido mala vuelta Que se puede mejorar 1-12-3 Seguimos bajando, va Hemos bajado 3 décimas, chicos Del tiempo de la Q3 Así que estoy contento Y culminamos con la Q3 Donde los nervios están a flor de piel Y tienes que hacer tu mejor tiempo Porque determina tu posición De salida en la carrera Vamos a ello Vuelta de Q3 ¿Qué ha sido eso? ¿Hola? ¿Pero qué? He escuchado un sonido en mi ordenador Súper raro 11-7, meto 11-6, Ander Este está guardando No está mal Pero no siento que ha sido un vueltón, chicos Creo que hay tiempo, eh 12-1 Salimos quintos Salimos quintos, gente Va, va, va Joder, Grefg Pero estoy flipando Todo son cosas buenas, tío Salías quinto Con el nivel que hay en el Mundial de Fórmula 1 Estoy flipando, eh Estoy flipando Si estás flipando Espérate a ver El inicio de la carrera La salida que hicimos Y cómo después incluso Seguimos recuperando Puestos Disfrutad Porque pocos inicios de carrera He hecho así Ojo la salida que he hecho Madre mía Vale, vale, vale Perfecto, perfecto, eh Claro, es que es lo que hemos comentado Vamos, vamos, vamos Estamos en posiciones de podio Es que podríamos Haber seguido por este camino Buena suerte Esperanza Buen pilotaje Todo estaba saliendo bien Pero de repente En el Fórmula 1 El juego Empezó a hacer cosas raras Empezó a buguearse Uuuuuh Coche de seguridad Coche de seguridad Joder, no veas No veas, pero, eh Perfecto, en verdad Perfecto Porque no han parado Vale, tira, tira Hostia, este cojón Está pasando Está para todo el mundo Está bugueada la lobby, tío Sí, sí, está bugueadísima la sala Me pone que está Está decimotercero Y decimocuarto Me pone ¿Qué hace, Siro? ¿Qué hace, Siro? Pues nada Preparamos la parrilla Le damos ya Y empezamos de nuevo Bueno, de nuevo Desde las posiciones de SeftiKar ¿Vale? ¡Viva el Mundial de Fórmula 1, Peter! En este momento yo dije Vale Se va a reiniciar La carrera Me cago en Toda mi Puta vida Pero bueno No pasa nada No pasa nada Vamos a salir Cuartos Porque va a ser Antes del SeftiKar Vamos a darlo todo Que estamos teniendo Un gran día Lo que vais a ver a continuación ¿Hayáis jugado o no Al Fórmula 1? Estoy seguro que no lo habéis visto En En vuestra vida Con todos vosotros El bug Más grande Y la troleada del juego Más espectacular Que vais a ver Disfrutad Ahí, ahí Perfecto Vaso Ya te voy a ponerlo Relajeo el coche Con la leva Con la leva de la izquierda Ahí, de derecha Ahí Toca Encino con la Evis Bueno, ahí Ahora lo puedo Lo cambias ahora Encanto ahí Ya está ¿Por qué más ritmo? ¡Ander trompea! ¡Ander trompea! ¡Oh, oh, oh! Casi me lleva a mí, chicos ¡Casi me lleva a mí, Andercito! Cielos Vale, aquí sí entra Pero realmente Reventiza un poco más Un pelín más Un pelín más Un pelín más Un pelín más Ves más lento Vale, vale, vale Básicamente para que no te moleste Cache Le diste paso Pues la verdad Que no era mi idea, chicos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué cojones, tío? ¿Qué es esto? ¿Por qué no sale ningún coche, tío? ¿Qué es esto? Carlos Sainz ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Soy Ferrari en la V... ¡En el putojuego! ¡36 segundos! ¿En serio, Grefg? ¿Sigue jogueado? ¿Se me acaba de joguear a mí solo el juego? Nuevo récord de Ferrari 75 segundos cambiando a los neumáticos ¿Qué es esto? Tío, de verdad Tengo yo la mala suerte De que solo a mí se me joguea No, esto no es verdad Grefg, esto no lo he visto en mi vida Bueno, eh... ¡Oh, oh! Chicos ¡Chicos! ¡Ahí está! ¡Tienpazo! 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 ¡No me lo creo! Segundos ¡130 segundos! ¡Tienpazo del nano! Nada, la carrera ya la tienes Que no, que no Que me llevan una vuelta de ventaja Ya, por eso Que básicamente La carrera... ¿Qué, qué, qué? Dame, dame, dame Dame una explicación Dime algo O sea, estoy hasta En llamada Con un tío que es piloto profesional De Fórmula 1 del juego Que llevará infinitas horas Y hasta él mismo dice Yo no he visto esto en mi vida Y claro Yo dije Voy último Pero no es solo que vaya último Sino que todos me llevan Una vuelta de ventaja O sea, ya está Hasta aquí mi carrera El juego me acaba de joder Una carrera Que iba de puta madre Y dije Vamos a jugar Prepárate para reneudar la carrera Bueno, pues vamos para allá, ¿no, chicos? Joder, es que no me lo creo, tío Hostia, se me ha ido el coche aquí ¿Qué cojones, tío? ¿Qué ha pasado? Se me ha ido el coche aquí ¿Te has matado? ¿En serio? Se me ha ido el coche aquí un poco A partir de aquí, gente El vídeo incluso Podría acabar Porque ya ha quedado demostrado Que soy... Es que... Es que no es que sea un desgraciado Es que soy... La mierda Lo pinchaba en un palo Pero es que lo surrealista Que fue este día Empezó a aumentar De repente Me entero en directo De que han hackeado el canal de YouTube A Vicens HD A mi colega Mi compañero de casa Y dije ¿Qué está pasando? Vamos a pensar que podríamos estar peor Y nos podrían haber hackeado el canal de YouTube Como le ha pasado a Vicens Le acaban de subir un vídeo Que se titula Fotosom Vamos a ver el tutorial Que ha subido Vicens Porque la verdad Que haga este cambio de contenido A mí me parece... Me parece ejemplar Por su lado Qué humilde Vicente Siempre ayudando con sus tutores Me sirvió mucho Eres el mejor youtubero Pues ahora en serio El pack de Photoshop Manfil Mora Buen pack para ser youtuber Os lo recomiendo Me dice Digimario Por el grupo de Whatsapp Que tenemos Buena parada en Boxes Gref Un poco lenta Digimario es uno de mis rivales Más directos en el mundial Y hoy que está fuera Y le puedo recortar mucho en puntuación Y hago una parada de 130 segundos Bienvenidos a mi vida Acaba de enviar dos audios mi madre ¿Los escucho? Hola David Oye luego me explicas Qué es lo que ha pasado No me entero en la carrera Qué es lo que te han hecho Qué es lo que ha pasado Me han robado mamá Me han robado como siempre Siempre me enchufo Para que tenga una espectadora mal Pero la verdad Es que si algo me alegró Después de todo lo que había pasado Fueron concretamente dos cosas La victoria de mi compañero De equipo de Red Bull De Rotren Que se la sacó Y un clip de Pepe De Pereira Que sinceramente Pegadle un like a este vídeo Si creéis que tiene que estar nominado A clip del año De la siguiente edición De los Slam Rotren lo tiene Rotren lo tiene A tres décimas Karchez Lo va a intentar Todor Karchez aquí No ha tropeado Ya está Se ha ido Se ha ido Se ha ido Se le ha ido un poco el coche ¡Grande Rotren! ¡Grande Rotren! ¡Yo hoy soy un puto desgraciado! ¡Pero tú dejas a Red Bull En lo más alto! ¡Vamos! A ver, a ver, a ver Intenta la curva por arriba A ver Vale, vale, vale Intenta la curva por arriba Un poquito de hierba Un poquito de piano Se le va Si subo esto a Youtube Chicos ¿Qué puedo poner de título? Creo que lo voy a titular Soy un desgraciado Y la miniatura va a ser esta Hasta ahora entiendes aún más El título del vídeo Y por qué soy un fail Un desgraciado Y ya Pero bueno Espero que al menos Lo hayas pasado bien Pégale like Suscribiros Y nos vemos en la siguiente carrera Y mañana reaccionaré a la presentación del nuevo iPhone Del evento de Apple Que me apetece Mañana miércoles Sí ¡Viva el Fórmula 1! Y me voy a comerme una buena ¡Suscríbete al canal!